Yo creo que primero hay que reconocer que los países que han avanzado, los países que han prosperado en el mundo, perdón, como los países de Asia, por ejemplo, Corea del Sur, que hace 65 años después de la guerra de Corea estaba totalmente destruido. Y hoy en día compite con Estados Unidos en computadoras, en automóviles, en todo tipo de productos serios, productos avanzados. ¿Por qué un país como Corea del Sur y otros países de Asia han avanzado en los últimos 50, 60 años mucho más que América Latina, a pesar de que América Latina sí ha avanzado? Bueno, faltan muchas cosas a las cuales los gobiernos de América Latina tienen que darle atención. Pero al mismo tiempo la gente tiene que darse cuenta que dar un giro a la izquierda significa un desastre, significa lo que ha pasado en Cuba, donde la gente todavía arriesga su vida y la de sus hijos tratando de escaparse. Eso significa lo que ha pasado en Venezuela, un país donde yo fui embajador, como usted mencionó, es uno de los países más ricos del mundo, que hace 40 años, 50 años tenía el ingreso per cápita más alto de América Latina. Y hoy en día la gente come de latones de basura. ¿Por qué? Porque implementaron lo que ellos llaman el socialismo del siglo XXI. Ese socialismo del siglo XXI o XX o XIX, como quieran decirle, no funciona. Y lo podemos ver en todos los países que han implementado esas políticas de extrema izquierda. Otro, rápidamente, no sé si tenemos tiempo todavía, si tenemos un poquito de tiempo, rápidamente quería preguntarle si puede llegar a repercutir, según su opinión, puede llegar a repercutir en las elecciones el manejo que ha hecho esta gestión de gobierno de la pandemia en Estados Unidos. Sí, por supuesto, la pandemia es un tema que está en la primera plana, está en la boca de todos los votantes y ha afectado al pueblo de Estados Unidos. Por supuesto, no tenemos, afortunadamente, no tenemos los niveles de muertos que tienen otros países en comparación con la población, pero han sido afectados millones de americanos. La mayoría se han recuperado, han muerto 225 mil, que es mucho, pero también comparado con otras epidemias, es aproximadamente lo mismo. Se ha convertido en un tema político. Los demócratas, por supuesto, como están fuera del gobierno, le están echando la culpa al gobierno de no haberlo manejado bien. Creo que el gobierno de Trump lo pudo haber manejado mejor. Pero al mismo tiempo, los demócratas, los propios demócratas, al comienzo de la pandemia, dijeron las mismas cosas que decía Trump. La Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja, dijo en febrero que todo el mundo debía ir a bailar al barrio chino de San Francisco, porque no había problema ninguno. El alcalde de Nueva York dijo que todo el mundo debía usar el metro, el subway de Nueva York, porque no había problema ninguno. O sea, todo el mundo aquí se equivocó y muchas de las razones por las cuales se equivocaron, igual que en otras partes del mundo, que repitieron la propaganda del gobierno chino, que le había dicho todo eso, esas mentiras, a la Organización Mundial de la Salud, que lo repitió. Que dijo que la pandemia, este virus no se comunicaba de persona a persona, lo cual, por supuesto, sabemos que fue un error y que puede haber causado cientos de miles de muertos si no lo hubieran cometido. Y Otto, ¿quién paga las consecuencias de semejante pandemia? Porque hoy todo el mundo dice, así no China, hay mucho informe extraoficial que se habla y se pone en tela de juicio si aquellos bioquímicos o científicos que estuvieron en la manipulación de este virus, no se saben si están con vida o no, uno de ellos sí pudo escaparse y está en Norteamérica, y se le escucha dar declaraciones cada dos por tres. Digo, es la primera vez en la historia del planeta que se detiene el mundo de esta magnitud, porque realmente se ha detenido todo el sistema, se ha quebrado todo tipo de sistema financiero, capitalista, empresario, se ha incrementado la pobreza en un nivel astronómico, y entonces nadie observa que haya sanciones a través de la ONU que sean determinantes contra el imperio chino. De hecho, lo vemos que este régimen por lo menos aparenta en incrementarse cada vez más hacia todo el resto del planeta. Bueno, mire, es difícil decir quién tiene la culpa, pero todo el mundo sabe de dónde vino este virus. vino de una ciudad en China, donde el ejército chino tiene dos laboratorios de virología, o sea, donde estaban haciendo experimentos precisamente con este tipo de virus. Dicen ellos que esto vino de un mercado de animales, donde hubo una mezcla entre un murciélago y una serpiente, yo no sé, pero me parece muy raro que China, donde originó este virus, no permitió que los científicos ni de la OMS o de Estados Unidos o de otros países fueran a inspeccionar esos laboratorios, pero al contrario, lo que hicieron al comienzo fue limpiarlos totalmente, totalmente, limpiaron laboratorios, eliminando todo tipo, cualquier tipo de prueba o de evidencia de que esto había sido algo no accidental, no permitieron la entrada, arrestaron a médicos que habían trabajado en estos, en este virus, algunos de ellos murieron, algunos han desaparecido, y ahora, y puedo seguir con los ejemplos de cosas muy raras que han ocurrido, pero ahora, muchos meses después, China casi no tiene ningún efecto de lo que originó en China. O sea, ¿cómo es posible? O por lo menos dicen ellos esto, que no lo podemos constatar, ¿no? O por lo menos dicen ellos esto, que es algo incomprobable, porque la información que brinda China, ¿quién lo asegura? Pero fíjense, la economía de China se ha recuperado casi totalmente. O sea, si el virus estuviera activo en China, lo cual es posible que esté activo en algunas regiones remotas, si estuviera activo, se podría ver en términos de los transportes, de la cantidad de fábricas que están produciendo, todo está abierto en China. La ciudad de Wuhan, donde comenzó esto, ahora es un centro turístico. La gente va a ver a Wuhan como si fuera una ciudad héroe. Me parece muy raro, francamente. Y yo creo que debe de haber una investigación, pero real. Yo no creo, francamente, que las Naciones Unidas van a hacer nada en contra de China, porque China tiene el veto en el Consejo de Seguridad. Y los rusos no van a permitir tampoco que castiguen a China. Pero yo creo que el mundo tiene que investigar lo que ocurrió ahí. Fíjense que cuando Australia, que es un país que tiene mucho comercio con China, que tenía, cuando Australia vio lo que yo acabo de decir, por su propia cuenta, y dijo que iba a conducir una investigación propia australiana sobre el origen del virus en China, China le impuso sanciones comerciales a Australia. Me parece muy raro. Un país que no es culpable, no toma ese tipo de repercusiones contra otro país amigo. Otro, la última que le hago, siendo por el lado de China y Rusia, la alianza China-Rusia, el eje Irán, si se quiere, para el suministro también de combustible, y el mapa geopolítico mundial. Es un avance muy fuerte que está teniendo justamente este nuevo tipo de regímenes que no son democráticos, que sabemos que se manejan de otra manera. Y vuelvo a la política exterior de Norteamérica con las elecciones, ¿no? Sobre qué bases y fortalezas está construyendo Norteamérica con Australia, ya que menciona Europa, o los países de Occidente, viendo el mapa, por ejemplo, de la otra vez del sorteo, o del sorteo no, de las apreciaciones contra Venezuela. Nos quedó más que claro, 22 a favor de lo que es el sistema de Occidente, 22 a favor de lo que es el sistema de abstenciones, que es decir, estoy a favor del sistema oriente, y 3 expresos, ¿no? Como Venezuela, y 2 o 3 más, 3 rojos. Digo, está muy dividido el mapa planetario, y eso preocupa y mucho, por eso, discúlpeme mis reiteradas apreciaciones, sobre qué política internacional asuma, quién asuma, va a tomar en el país más importante del mundo. No, efectivamente, y por eso es que la elección, el tema con el cual comenzamos, ha levantado tanto interés, aunque desafortunadamente la política exterior juega muy poca importancia en la decisión de los votantes. Lo más importante es la economía, la pandemia, problemas raciales, la Corte Suprema de Justicia. Los temas principales, yo no creo que surge uno del exterior en los primeros 10 o 15 de los temas que nombran los votantes. Sin embargo, Estados Unidos, efectivamente, sigue siendo el país que defiende la democracia en el mundo, y se enfrenta en este momento a esa alianza de, por lo menos, esos tres países, Rusia, China e Irán. Sin embargo, en mi opinión, el único país en este momento que es de verdad, verdaderamente, un peligro para Estados Unidos es China, por el poderío económico y militar que está desarrollando. Rusia e Irán son países muy pobres con productos brutos muy pequeños. Rusia está totalmente sobreextendida en sus aventuras militares. Irán está al borde de la bancarrota, pero no quiere decir que no son peligrosos. Es más, hay mucha gente que dice que el animal más peligroso es el que está herido. Pero por eso tenemos que vigilar a los tres. Perfecto. Otto, ha sido un enorme placer dialogar con usted. Dispenso enormemente su capacidad y su tiempo. Llevamos prácticamente unos 30 minutos de esta comunicación que vamos a saber aprovechar en varios programas nuestros. Un abrazo enorme y a disposición. Muchas gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Sergio, Otto, Juan Reitz, entonces diplomático norteamericano, obviamente exfuncionario de la Casa Blanca, como siendo consultor justamente para el hemisferio de Occidente, es decir, el representante de lo que un par como Claver Carone hacía hasta hace poco tiempo, donde van todos los países a trazar lo que es la política en este lado del continente americano, como así también embajador en Venezuela entre tantas representaciones que ha tenido. Continuamos con más en esta edición del Explorador. ¡Gracias! ¡Gracias!